Bien, fíjense Aquí tenemos un esquema De un circuito de una De una punta lógica Ese tipo de mediores Que cuando el voltaje es cero voltios Prende un LED marcando cero Y cuando el voltaje es cinco voltios Prende otro LED marcando Cinco voltios o uno Porque recuerden que en electrónica digital Se trabaja con cero y uno Por eso se llama punta lógica Bien Fíjense, aquí el circuito se alimenta con Voltajes menores de dieciocho voltios Yo diría que Como tenemos un diodo sena de dieciocho voltios Como protector O sea que el voltaje adecuado Para alimentar este circuito sería Cinco voltios, seis voltios, etc. Ahora bien Aquí tenemos un divisor de voltaje Para la punta de prueba Porque esta es la punta de prueba Esta es la tierra Con esto es que nosotros vamos a tocar Para hacer la medición Con esta punta Entonces aquí hay un divisor de voltaje Con dos resistencias de 100K O sea que El voltaje se divide en dos Pero ese voltaje central Es metido A las dos entradas No inversoras De los amplificadores operacionales Que hay dos En el integrado 358 Este es un amplificador Y este es otro amplificador O sea que la punta de prueba Le lleva a la polarización A la parte no inversora De ambos Amplificadores operacionales Cuando la punta de prueba La detecta cero voltios Se prende El diodo verde Vamos a ver esa parte Se prende el diodo verde Este verde Y cuando la punta de prueba Tocamos por ejemplo Un potencial de 5 voltios fijo Se prende el diodo rojo Pero Si tocamos En el circuito lógico Algún Punto donde haya Frecuencia O trenes de pulso A una cierta frecuencia Esos pulsos Fíjense Pasarán A través del condensador De De 100 pico faradios Pasarán Al pin Número 2 Vamos a ver eso Ajá Fíjense Este es el cable Que viene Del condensador De 100 Pico faradios Que trae La señal Variable De los pulsos De la punta de prueba Por aquí va Y llega Al pin Número 2 Eso hace Que este Integrado Mande por El pin 3 Un Un tren De pulso También Que hace Que este Diodo amarillo Parpadee Indicando De que estamos Tocando un sitio Donde la señal No es estable Sino variable O pulsos De onda Quadrada Entonces El circuito Se hace Con Dos integrados Un integrado 555 Y un integrado Que tiene Amplificadores Operacionales Vamos a verlo Para acá Este integrado Que está Que está indicado Con dos Amplificadores Operacionales Pero estos Amplificadores Operacionales Están en un Solo integrado Y estos Son los Pines Por ejemplo El pin 4 Del integrado Es tierra El pin 2 Es una Entrada Inversora De un Amplificador Operacional El pin 3 Es una Entrada No Inversora El pin 7 Es una Salida De un Amplificador Operacional El pin 6 Es una Entrada Inversora De ese Amplificador Operacional Y el pin 5 Es una Entrada No Inversora De este Amplificador Operacional Entonces Con este Circuito C Se hace La punta Lógica Con dos Integrados El 358 Y el 555 Bien Vamos a dejarlo Hasta aquí Porque lo que quería Era que vieran Algo Sobre eso De la Punta Lógica Y el G Amplificador S